Buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Hoy les voy a pedir 60 segunditos de su atención para toda esa gente que quiera skin del CSGO. Hoy, Despianta Rodríguez les trae la salvación, papá. La salvación se llama Skins Monkey. Una página de skins que ofrece un bonus de depósito del 25%, una interfaz agradable y un montón de skins. Faka, guantes, todo lo que quieras, brother. ¿Qué significa esto? Que en Skins Monkey vas a poder comprar skins mucho más barato que en otras páginas. Y no solo eso, papá. Presta atención, porque si usás el linkado de la descripción, te regalan 5 dólares en el primer trade, brother. Para todos los que se registren con mi link, les cuento también que voy a estar en mi stream, que les dejo el link acá, voy a estar regalando dos skins de 100 dólares. En el primer trade tienen 5% de cashback por cada 100 dólares depositados. También les comento que tienen un 25% de bonus de depósito vía Paypal, cripto o tarjetas. Así que, habiendo dicho esto, le quiero agradecer a Skins Monkey por sponsorear el video. Les mando un abrazo. Ojalá que les guste lo que van a ver, brother. Hablando del tema, no lo escuché, boludo. Recién me levanto. Estoy re... ¿Recién te vas a ti? No, no te podés levantar esta hora. Pero, pero, ¿si esto o de...? ¿Qué es esto? Recién se levanta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que se acuesta la... No es la mañana. A 6 horas me dormí a la 1. A 6 horas me dormí. Lo corte, lo corte. ¡No, le arre! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! No hay nadie, L. ¡Qué raro! Le fue, L. ¡Mando, le mando! ¡Vos fuiste que le hizo ruido! ¡Sombra, sombra! L... ¡Sombra puede ser! ¡Sombra, Sombra! ¡Otra vez ahí! ¡Otra vez ahí! ¡Sombra, L... ¡Planto! ¡Sí, después los otros dos marques! ¡Sombra! ¡Como no muere, boludo! ¡Para ahí! ¡L! ¡Coco que te deshago, vamos a borrarlo de la mierda, de la mierda! ¡Y sí! ¡Me querían fackear! ¡Y sí! ¡Puedo a la izquierda! 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 ¡Lo detoné, eh! ¿No ha saciado este? ¡Murió a este! ¡Murió, ajá! ¡Ah! ¡Coco, Coco! ¡Murió! ¡No! ¡No me puede! ¡Ya fue, ya fue! ¡Vamos, viable! ¡F hubo, 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 hubo! ¡Hungle a tocado, hubo hubo hubo! ¡F hubo! ¡Bruyamos, hubo! ¡Abrillo, abrillo! ¡Dos hubo 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 hubo! ¡Me está tuskeando a alguien! ¡Me está tuskeando a alguien! ¡Me está tuskeando a alguien! ¡No se abrió el L, así que... ¡Chill, chill! Tira el shift Pronto para el 7, me cubre 7 El otro era el L creo El otro era el L creo El contacto de Dani abrió su crimper Full fighter Bueno, bueno, bueno Está dentro de la izquierda Otro drop Yo tengo para dropar eh Tira Buda Te tira Gracias Uy, te re durmió Te re durmió Gracias No, pero pensé que era el WI para Coco Te fue ahí al chabón Te guarda Está solo el amarillo Life usea, life usea Platin vertido, platin vertido Si Tienes saco, tienes saco en defa Bueno, bueno, bueno La que roba eso también gato Te voy en medio Toma, te tiro una SG para que te quepa Te la repuse No, estoy hablando como un burro, amigo Estoy muteado Nada más el ruidito el TES, amigo Yo te dije, estás mute, amigo Pero no escuchaba, boludo Amana mía, amana mía, amana Amana mía, amana Espérame 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 Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame 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 LL dobles creo Forrest No hay a Forrest Ay Dios mio ¿Malaste L? LL lo viste? Lo viste Gote Ah no el fitito pique hiciste Se abre el L Zargo CLAROOOOOO LUTIEN LUTIEN Voy Me rebelias esa? Claro Que anda el shopping Que anda el shopping No hay ticket Cague todo Si me tuve un momento que queres venir Te planteo para el Y estoy pegando ya Lo vio el gomomo Que no vives Lo tienes que tener por marquete Ya lo viste mas Pero donde boludo Esta es asi Viene caminando aca y hacen TAC Hacen de vuelta esta TAC TAC Tiene aca no? Estoy toca Estoy toca con el caca en el orto Y la dropeas? Y la dropeas? Ah estaba Mirá donde estaba boludo Mirá donde se abre Ay coco Ay coco Mirá esta Voy a hacer travesura Voy a hacer travesura Llego tarde Llego tarde Banco banco Triple te come ¿Sabes que pensé que lo habia matar los dos? Lo corremos Lo corremos al db Lo corremos al db Mira lo que com Lo corremos No puedo correr a nadie Mata Taker Lo corremos Vamos, ¿lo corremos? Para que lo mato, para que lo mato, lo mato. Para que lo ha picado, chavon. Dale, dale, abrí. Una flash. ¿Se metió un bichero ante ella? No tiene nada, tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No, pero bajaste hoy. No. Estaba ban. More. More, 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 more. More, 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 more. Ojo de esta arma. No, no te pate. Tengo miedo, tengo miedo, miedo. Mira a vos. ¡Noooo! ¿Cómo no fue este pelotudo? Renancera, amigo. Va. Estudié a 3 de ustedes. No te pate. 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 Morio, morio, morio. L, L con diggle. Uy, le comí a la burra ese. Otro L con diggle. L que queda, que me mato con diggle. ¡No! 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 Te escucho, gato. Te escucho, me parece. Te escucho, me parece, eh. Paso jungla, creo. Aún no llega. Nice. Bien, el auper. ¡Bien! Te pedaste, ¿no? ¿Vas ese tiro? Poco, ¿vos te asaltáis o sí? Seguí a L. Seguí a L. Seguí a L. ¡Gracias, Mika! Te amo, hermanita. Esta ronda la aprobó. ¡Hancha! ¡Ah, amigo! ¡Ya pego el tiro! ¡No lo mato! ¡Eh, amigo! Está... En la caja. En la caja de liga. En la caja de liga. Juego no me quiere, amigo. ¡Ahí está! ¡Ahí tenés! ¡Pokemon! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, pero clavá! ¡Triple o default ya! ¡Triple o default ya! ¡Creo que default! ¡No! ¡Mira, se sube! ¡Tarazán! Default la arena. ¿Qué te subió a puto? ¡Creo que te subió! ¡Ah, igual no tenía nada de vida! ¡Ay! ¡Strike! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No me veo! ¿Triple o no? ¡Paso! 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 No estás con el volante... ¡Dale, no ahí pasa nada! ... ¡Ehh! ¡No, no! ¡Paso! ¡Paso TRI! Tengo, tengo. Tengo para Tetri... ¿Fue? ¡Udes rund! ¡Voco! ¡Que mierda! Revolción Pancho. Revolción Pancho estaba ciego. 우furran para atrás... es allá ¿no? Estas tocaidísimo... Hubo uno con hit creo. ¡Hermichas! ¡Ami APIs! Si no다가 la parliz... Al menos p 너 una bala. Te pego uno Bueno, bueno, bueno Tengo lo cruzado Dos de dos Default y... Listo, default Dos de uno Bien, bien, bien ¡Caralio! No, me pasó Me mató el Liga, amigo Lo dejo pasar Dejalo pasar No, me veo No, me veo Llega No, no llego Bien, bien No, no, no Dejé de vuelta El último ¡Estoy muteado de vuelta, Coco! ¡Estoy muteado de vuelta, boludo! ¡Me quiero morir! Le estaba diciendo el pleno como tres veces, boludo Moquete Palacio le estaba diciendo La puta madre, amigo Juego de mierda No te mutees, hijo de Coco Como oreja, como loco Yo te agradeciendo, yo también sin mute, amigo Arturo, amigo, gracias No, no, bueno No hace contacto, Johnny Le da el fuego largo, a ver El Palacio se la comió entera, Zadeto Andan Tetris, están pasando La veo, murió Murió, murió, murió Otro, Palacio, otro, murió ¡Arrevió! ¡Uuuh! Che, le adelanto a caverna como un pedo ¡Andale! Ay no, perrito ¿Vamos, punga para ella? ¿Me hacemos? Vale, tiene una molo ahí para que no... No... La barrera que me metí él ¡Jajajajaja! ¡Qué carajo! No había nadie ve, no había nadie ve al final Tenés uno en liga... O sea, en arena... ¡Ay, co... Tenés uno... ¡Mutea, Coco! ¡Mutea! 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 Fumá, 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 fumá Mirá esta, mirá esta Joder, joder, pero no creo Va a tirá Está pasando, está pasando No, 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 no hay que... Espera el Lani Juana... ¡Buda, buda! Cerrate, cerrate ¡Claro! ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Cerrate No te lo hago para ti, ya por eso te digo pa... Listo... Dale... Estamos hablando ¿Qué es para el perrito? ¡Ay, me toqué! ¡Ah! ¡Ah, poludo! ¡Me salió un palacio! ¡Se me va para atrás! ¡Se me va para atrás, palacio! ¡Ay! Tengo miedo No mueras, no mueras Si de esto sale nada ahora como unos pelotudos de mierda No, está tocado el otro ¡Caverna, caverna, caverna! ¡Caverna! Tengo flash tetris Doble para atrás del petestión Ay, me estoy quemando ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Amigo! ¡Llamá a los bomberos! ¡Me estoy poniendo fuego! ¡Man! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio!